mis queridas amigas y amigos hoy vamos a hacer unos deliciosos huevos ahogados con queso panela en salsita de tomate verde los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes aquí tengo 12 huevos, queso panela, esos son 400 gramos, media cebolla picadita, un diente de ajo también picadito una hoja de laurel y un cuarto de la cucharadita de esas de cafetera de orégano molido también tengo mantequilla, un pedacito nada más, una cucharadita vean de estas que... bueno, se cayó acá, ahí está, una de estas cucharaditas de azúcar, dos dientes de ajo asados, media cucharadita de aceite que ustedes se acostumbren a usar, dos chiles jalapeños asados que ya le quité la piel y media cebolla blanca, asada también aquí hacemos pimiento, pero como ya ven que ahora se está tratando de evitar usar bolsas entonces lo metí en un recipiente de plástico y ya está listo para que yo le quite la piel también vamos a necesitar hojas de pasote y sal al gusto aquí tengo 16 tomates que ya adelanté a ponerlos con agua y ponerlos a que se cuestan, ya tienen aquí 10 minutos aquí en el agua, ya está caliente cuando vean que ya cambia de color y se empiezan a abrir un poco inmediatamente los quitan ahora vamos al procedimiento, le vamos a quitar la piel al pimiento, toda la piel, después lo partimos y le quitamos las semillas aquí es más fácil quitar, se la vieron porque ya estuvo en el recipiente para que sudara y así es más fácil quitarla, toda, toda se la van a quitar, toda vean ya pelé el chile, ahora con el cuchillito le vamos a hacer cortar aquí, alrededor si por ejemplo en Campeche usamos mucho el chile dulce, entonces también si es chile dulce lo vamos a asar los que no consiguen chile dulce pues utilizan el pimiento morrón, yo lo uso acá porque aquí no encuentro chile dulce, pero con fe en Campeche más bien uso chile dulce vean ya le quitamos la piel y vamos a cortarlo, ya le quite la semilla y ahora vamos a cortarlo nada más así en pedazos grandes para licuarlo, le quitamos esta partecita de acá que son como las venitas, esto grueso y lo voy a licuar con cuando ya esté listo el tomate no vale la pena cortarlo chiquito porque se va a licuar, nada más así para que sea más fácil licuarlo aquí en el Nutribullet vamos a poner el pimiento, la cebolla asada, toda la cebolla pero vamos a ir licuando poco a poco, porque no entra todo verdad, le ponemos un dientecito de ajo y ahora que cuando ya esté listo el tomate vamos a licuar también el tomate con esto y poco a poco lo vamos a ir licuando todo vean ya están listos los tomates, vean cómo cambió de color y los voy a poner mientras, ay porque me quemó, se resbala, hay que tener cuidado ya bien, lo vamos a poner todo en un recipiente para empezar a licuarlos vamos a poner como les dije unos tomates para ir licuando poco a poco, si es necesario le agregamos un poquito del agua donde puse a que se cuezan los tomates, podemos ir agarrando poquito a poquito para que se licue bien le agregamos agua, esperamos que se le quite el exceso de calor para poder licuarlo ya licuamos una parte, volvemos a ponerle el pimiento, el otro diente de ajo, lo que falta de la cebolla y licuamos así otra parte y ya después seguimos licuando hasta que terminemos con todo, le ponemos el agua y dejamos que se le quite el exceso de calor y vamos a continuar licuando ya está listo el tomate, ahora ya saque el queso y vamos a cortarlo, aquí ustedes lo van a cortar del grosor que ustedes prefieran, ni muy delgado ni muy grueso cortan todo, yo lo voy a hacer aquí a la mitad de este y así, porque lo vamos a asar entonces, o pueden asarlo así enterito y después cortarlo, ya es como a ustedes se les haga más fácil entonces cortamos todo, por lo que vayan a usar, en este caso yo voy a usar la mitad, un poquito más de la mitad y lo vamos a asar ya que se caliente le agregan la mantequilla agregamos el aceite, esperamos que esté caliente y ahorita vamos a echarle la cebolla, primero la cebolla lo sofreímos dos minutos y después le agregamos el ajo ahora agregamos el ajo y lo sofreímos durante un minuto ahora pongo el colador y vamos a ir agregando el licuado del tomate para que no le quede tanta semilla, para que no se ponga, que por cierto el tomate es ácido y así evitamos que se ponga más ácido lo vamos a licuar, ah perdón, a colar todo miren aquí Alberto está terminando de colar todo el caldito ya al poquito que le quede le vamos a poner un poquito de agua para que se cuele más rápido ya que esté bien colado vamos a agregarle lo demás le ponen una cucharada de caldo de pollo en polvo, es a gusto, es opcional si le quieren poner también pueden cuando licúen su tomate, ya ven que yo siempre les digo que guarden el caldito que tengan de donde hayan hecho carne o pollo lo cuelan y lo congelan, lo pueden utilizar en lugar del agua pero como ya fue agua lo que le puse pues le pongo una cucharadita de consomé le pongo una hoja de laurel aparto a la mitad, le ponemos el orégano molido que le da muy rico sabor y le vamos a poner sal al gusto sal al gusto, aquí no comemos mucha sal y la cucharadita de azúcar, esto es para quitarle un poco la acidez al tomate, es la cucharadita movemos, mezclamos y probamos, si ya está bien dejamos que hierva mientras le bajamos muy muy bien la llama porque vamos a poner agua con sal para poner los huevos ponemos agua y le echamos una cucharadita de sal bueno aquí tenemos la ollita con el agua, la sal, esperamos que empiece a soltar el hervor y vamos a ir mientras los huevos los vamos a ir abriendo cuando ya hierva uno por uno para que no, ya ven que a veces salen malos y así comprobamos que estén bien lo he hecho y cuando ya haya soltado el hervor el agua voy a ir agregando los huevos para que se, así van a quedar como si fueran estrellados pero en agua mientras a fuego muy bajo dejamos el tomate para que hierva y en este momento que ya pasaron como 6 minutos le voy a agregar las hojas de pasote le agrego las hojas de pasote o pueden ponerle la ramita entera para que después se las saquen, yo pues así las tenía se las voy a poner pero una vez que hierva bien le sacamos las hojitas de pasote ahora el que le gusta porque hay gente que les gusta pues se las puede dejar ponemos una sartén o un comal, le untamos un poquito de mantequilla la cucharadita la agarramos para el tomate pero aquí agarran otro pedacito que lo voy a poner todo en la cajita de texto y ahí que ya esté caliente vamos a ir poniendo el queso para asarlo no lo vamos a dejar mucho tiempo, nada más de vuelta y vuelta ahora si ponemos el queso bien rápido eh voy a agarrar un tenedorcito para que yo me ayude ahora si vean lo volteamos y así vamos a hacer todo el queso, todo, todo lo van a hacer si lo quieren dejar un poco más de tiempo la llama que no esté muy alta así media y lo van poniendo mientras en un recipiente, un plato, lo que sea mientras están listos los huevos ya lo hacen a gusto vean estos primeros ya los voy a sacar y los voy a poner, a reservar en otro, en un plato mientras termino de poner los huevos vean ahora que el agua ya está bien caliente agregamos los huevos pongo un huevo, espero, vean como se empieza vean como se empieza a cocer ya se pone blanco, cuando ya esté listo lo saco con una palita y lo vamos a agregar al caldo de tomate los partió Alberto así a la mitad, yo sé que es más fácil para él vean como ya están doraditos y para mí así ya está bien, ya están, vean, bien ricos que estén doraditos y los sacan miren este huevo ya le falta muy poquito voy a agregarle, voy a poner dos más de la misma forma en que lo hice y le van sacando esta espumita voy a agregar otro y por acá voy a poner otro y de la misma forma van a hacer todos los huevos sacamos este que ya está listo o sea le quitamos todo el exceso del agua y lo vamos a agregar al caldito del tomate así vamos a hacer cada huevo los echamos aquí cuando ya esté listo los pasamos para el caldo vean ya le falta poco a los huevos después que ya estén los voy a sacar para agregarlos al tomate verde es delicioso ese guiso huele bien rico miren estos ya están vean y los vamos a agregar al caldito así los van agregando y así van a hacer todos los huevos todos la cantidad que ustedes quieran hacer y lo ponemos así vamos a hacer todo hasta que ya estén en el caldito lo dejamos que hiervan un ratito y listo para servir vean como se va haciendo ya lo acabo de echar y ya empieza a formárselo blanco esa como espumita que le sale es de lo misma clara que suelta y la vamos retirando pero vean como se va haciendo y ya que esté un poquito más duro ya se va el caldito de tomate miren este ya está listo y lo agregamos y así van a hacer todos hasta que ya los tengan ya que están todos listos en este caso vean dejamos que hierva unos cinco minutitos a fuego muy lento y ya va a estar listo para servir en este momento le agregamos los chiles asados si les gusta partirlos en rodajas yo no porque yo no puedo comer mucho chile y al que quiera pues se lo va partiendo ahora le vamos agregando el queso vean que ya está asadito se lo van agregando a gusto o también se lo pueden poner unos así y otros cuando ya lo sirvan se lo ponen encima vamos a agregarle nada más uno para que agarre el saborcito y los demás cuando ya tengamos el plato listo se lo vamos a poner encima miren aquí ya está el último vean que bonito queda y lo agregamos y así ya terminamos de poner todos los los huevos dentro de la salsa voy a dejar que como ya está ya se está listo ya nada más es que agarre el saborcito unos cuatro minutos y ya lo apago y vamos a servir vean esta delicia vean esto está calientito delicioso vamos a probarlo cortamos un pedacito vean vean que bonito queda el huevo a ver que acerca Alberto a la cámara miren vean vieron bueno pues ya tenemos aquí acompañado de un rico arroz puede acompañarlo con frijoles con espagueti con sopa de verduras con lo que ustedes quieran vamos a probarlo ay se me antoja me gusta desde cuando quería hacerles esto y no no había no había dado la oportunidad de hacer esta receta vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probar el arrocito ya saben acompañan con lo que ustedes quieran me dio muchísimo gusto presentarles este tutorial espero que les guste que suban su foto al facebook tanto en mi grupo como en la página de Roxy Loomis Receta les agradezco inmensamente que vean los tutoriales que los compartan que les den la manita arriba y que vean los comerciales que es lo que nos ayudan a todos los que pues subimos videos también les agradezco infinitamente sus mensajes las palabras tan bonitas todo lo que me escriben sus bendiciones me siento tan tan bien con ustedes les tengo mucho cariño pues gracias que tengan un excelente mañana tarde y noche le mando un fuerte abrazo y muchísimos besos